En cuanto tuve novedad, descerrajé mi baúl centenario para buscar mis armaduras. Allí estaban, junto a mi sombrero negro, el honor, la moralidad, la serenidad ante el peligro, la prudencia, la firmeza, el silencio y la seriedad. Pertrechado con todas ellas, igual que en otras ocasiones, me dirigí al campo de batalla. Esta vez el enemigo era feroz, invisible y desconocido. Presto y dispuesto me di cuenta de que mi armazón no iba a ser suficiente y que no podía hacerlo solo. El contrario nos estaba acercando de una manera imparable y sin descanso. Necesitaba de otros guerreros con corazas dispares, profesionalidad, conocimientos, coraje, valentía, solidaridad y tesón. Juntos podríamos complementarnos para vencer. Unimos nuestras fuerzas conformando una escuadra robusta y colorida. Había uniformes albos, aceitunados, azures, ocres e incluso algunos de coloración más llamativa. La línea de combate estaba dispuesta. Nuestros escudos protegían a duras penas a los más vulnerables. Construimos murallas y trincheras. Proteger a la población fue nuestro objetivo y derrochamos todo nuestro arsenal en intentarlo. Unos llevábamos provisiones y máscaras a los mayores y los aislados, remedios para los dolentes, asepsia para las moradas, aliento a los decaídos. Otros, en especial los galenos y sus cooperantes, se pusieron en vanguardia para cuidar a los primeros abatidos. Logramos bastimentos para la tropa, ciudades y poblados. Nadie debía quedarse sin provisiones. No podían fallar las fuerzas. De la impotencia inicial surgió un ambiente de triunfo contra el adversario y espíritu de lucha. Tuvimos numerosas bajas durante la contienda. Momentos de desconcierto y desesperación. Pero aunque el miedo atenazaba a las huestes, ningún combatiente quiso servir a otro estandarte. Ni andar otro sendero. Muchos no supieron vivir de otra manera. Hoy, después de la pelea, saco brillo a mi sombrero, cierro mi baúl y constato las riquezas que contiene. Pero también guardo otro trofeo, mis compañeros de armas, que al igual que yo, tan solo necesitaban un recuerdo de gratitud para congraciar sus benditas almas en 333 palabras. Gracias.